¡Gekko's Garage! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko. Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¿Oh? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca. ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko ¡Hola a todos! Es el cumpleaños de Verde y estamos preparando una fiesta en la playa ¡Te tengo! Estos son globos de helio, así que se elevan ¡Ah! ¡Todo está listo! Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde ¡Cuidado Fiona! ¡No conduzca sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí Fiona! ¡Ajá! Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, oh! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Picnic! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡No! ¡Truco o trato! ¡No les haré ningún dulce! A menos que me asusten. Nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! Esa es una buena idea. Otra vez esos que intentan asustarme. Déjenme en paz. No quiero. ¡Bien hecho, bebé camión! Le dieron un buen susto de Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! No debería jugar aquí. Las obras en construcción son lugares peligrosos. ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ajá! 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 ¡No hay más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¿Qué? ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Ja ja! ¡Erik hizo un puente! ¡No hay más combustible! ¡No hay más combustible! ¡No hay más combustible! ¡El cemento está casi seco! ¡Ajá! ¡Adelante, Max! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¿Oh? ¡No hay más combustible! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Aaah! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Oh! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Sí! 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 ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que, vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Jaque mate! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¿Esa no es una nube normal? ¡Hay que ir a investigar! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¿Todo está bien, Gekko? ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Perfecto! Hmm, vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan. ¡Esta batería se cargará con los paneles solares! ¡Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan! ¡Sí! ¡Stop! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Max quiere mejorar en sus saltos! ¡Así que necesitamos ajustar su maquinaria! ¡Mmm! ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? ¡Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿Me pregunto de quién es? ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota ¡un poco! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Gracias, mecánicos! ¡Creo que el gato para autos está descompuesto! ¡Esperen un minuto! ¡Está bien, Max! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Supongo que para todo hay un uso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Aaaaaaah! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, ¡Yora comabreja! ¡Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar! ¡En mí, maravilloso, turbo, camión gigante! Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. ¡Correcto, Gecko! La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ah! ¡Ah! Supongo que ganaste de forma justa. Pero la próxima vez... ¡Seré el ganador! ¡Ay! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo, pero no hay que hacer ruido. ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja. Automatizado para arreglar todo rápidamente. ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! Ok, Floela. No tardaré mucho. No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio. ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡No me siento muy bien! ¡Tenemos! ¡Hoy es el servicio de Car y el deas! ¡Adiós! 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 ¿Está todo bien? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! Es un hermoso día soleado, así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah, miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! No te preocupes, Barry. Pronto te sacaremos de ahí. ¿Azul? Te haremos una revisión. ¡Qué extraño! El motor no arranca. ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! Sabía que estaba pasando algo sospechoso. ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! Es por eso que su motor no arrancaba. Es muy agradable que tus amigos te visiten. ¡Te ayuda a mejorar más rápido! El pez está a salvo y en casa ahora. Sus amigos debieron preocuparse por él. Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes. ¡Lo encontraremos! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Gracias! ¡Nos vemos! Tiene que estar por aquí. ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Los vemos! ¡Xuscríbete! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Cara por su top aquí! ¡Piu! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a Amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. Vamos adentro, lo arreglaremos. Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Adiós! 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 El pegamento no debería ser verde. ¡Azul y Amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! Están totalmente pegados. Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque. ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la Bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, Mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la Bebé Camión! ¡Pobre Bebé Camión! ¿En dónde estará? ¿Te escondes, Bebé Camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, Bebé Camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, Bebé Camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día ocupado! Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos. ¡Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! ¡Así que ustedes lo harán, azul y rojo! ¡Amarillo se golpea! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarillo! Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados Está bien Todos cometemos errores Hay que poner los neumáticos en su lugar ¡Ay, no te preocupes, Max! Pronto estará todo en orden ¡Puchi! Bebé camión Sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora Bien hecho, bebé camión Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! ¡Adiós! Se ven muy bien, mecánicos Ya están listos para Halloween Incluso Tilly irá con nosotros ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar No se preocupen, mecánicos No existen los monstruos ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz ¡Ay, amigo Max! Necesitas una limpieza de Halloween ¡Vamos a meterte al lavado! No se preocupen, mecánicos Recuerden, no existen los monstruos Cuando quieras, Max Estás listo, Max Ya no das tanto miedo ¡Feliz Halloween a todos! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! Fiona, el camión de bomberos Ya está en camino ¡Oh, no! Mamá y bebé camión Están haciendo una carrera No oyen la sirena de Fiona Por sobre sus motores Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Pasen! ¡Tarna asada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Ja, ja! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Oh! ¡Suprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!